Música ¿Dónde está Choy? ¿Dónde está Hernán? ¿Dónde están Gonza y los demás? Fueron allá, van a buscar más de los nuestros Para salvar Es peligroso para ir Hay que seguir y resistir ¡No! Desde Mandala no hay que salir De nuestro círculo No deben salir Hay que seguir y resistir No deben, no debemos salir ¿Dónde está Choy? ¿Dónde está Hernán? ¿Dónde están Gonza y los demás?